En este supermercado hay bastante variedad, tienen casi todas las marcas, hay una sección bien grande solo de maquillaje, oh my goodness Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien En el día de hoy les tengo un videito algo diferente y es que ustedes y yo vamos a averiguar cuánto maquillaje podemos comprar en el supermercado con 100 dólares Desde ya dale bonita arriba a este video y suscríbanse al canal aquí abajito si todavía no lo han hecho y ahora sí sin nada más que decir yo que les dejo con este videito Hemos llegado al paraíso, miren en este supermercado hay bastante variedad, tienen casi todas las marcas hay una sección bien grande solo de maquillaje, oh my goodness Y por aquí tengo mi lista, vamos a ver que encuentro y si con 100 dólares puedo comprar todo lo que tengo en mi lista Por cierto durante este momento uno no puede hacer swatches ni absolutamente nada así que nada más agarrar el producto y ya Y por aquí tengo todos los productos que conseguí y les confieso que yo me quedé sorprendida porque yo no me imaginé que yo iba a poder comprar todos los productos que yo llevaba en mi lista con 100 dólares y yo me quedé así wow porque resulta que yo andaba con mi calculadora verdad y en mi calculadora me salían 100 dólares chequecitos y como tenía un cupón de descuento por 5 dólares dije yo pues perfecto porque hay que pagar impuesto verdad pero me equivoqué en algunos precios de algunos productos así como por un dólar o menos y en total me salían 96.93 dólares o 97 dólares pero el impuesto era de 7 dólares wow se pagaba bastante impuesto así que en total me salieron 104 dólares eso fue lo que yo pagué incluyendo verdad el cupón de descuento que tenía así que ese cupón de descuento según yo iba a ser más que suficiente para el impuesto pero no me salió más vamos a comenzar con las bases ya que como pueden ver me compré 3 bases 3 bases vigentes a mí yo me lo puedo creer la primera de ellas es esta de Wet n Wild que yo ya la llevo usando hace muchos años y siempre que se me termina la vuelvo a comprar esta base si no me equivoco vale 5 dólares vale menos de 5 dólares el precio es 4 dólares con 68 centavos esta base de NYX es bastante recomendada por aquí en estos rumbos de YouTube y me llamó la atención yo nunca la había probado por cierto es la que tengo puesta el día de hoy les confieso que cuando me la empecé a aplicar yo dije ¡ay! estoy quedando como un simpson toda amarilla pero ya puesta ya con todo el maquillaje y todo lo que yo me pongo se me hace que se mira muy bonita por favor déjenme saber ustedes en los comentarios como me la ven yo me asusté bastante al principio pero ya después cuando me terminé el maquillaje se me hace que se mira muy bonita por cierto este es el producto más caro vale 14 dólares con 97 centavos o 15 dólares la tercera base es esta de l'oréal que también es bastante recomendada por aquí en YouTube y vale 11 dólares como pueden ver la más económica es la de Wet n Wild y es mi favorita esta la usé una vez y como que no me convenció mucho creo que la tengo que seguir usando porque para ser primera vez no me dejó muy convencida el siguiente producto es esta esponjita de real techniques que yo ya la llevo usando hace mucho tiempo yo ya la tengo pero necesitaba otra más y esta vale cinco dólares y la verdad que por el precio dios mío esta es una de las mejores esponjitas de farmacia o de supermercado que yo he probado así que mega mega recomendada hace un buen reto que yo me vengo buscando una paleta así que sea pequeñita con colores bastante llamativos en mate vi esta de mix y me encantó les cuento que esta vale 7 dólares pero no la pigmentación es terrible hay que estarle dando y dando provee demasiadas técnicas como una brocha pequeña con una brocha grande con una brocha mojada con los dedos y oh my goodness así logré el maquillaje que traigo hoy pero me tardé demasiado los colores están bellos pero siento que no vale la pena la verdad el próximo producto es este corrector de maybelline que yo también es su corrector yo llevo usando hace años y son unos de mis favoritos de supermercado y de farmacia esto valen 5 dólares con 48 centavos y se me hace que es un excelente precio en la calidad está buenísima de este producto y siempre que menos termino los vuelvo a comprar yo lo uso en el tono 20 y la verdad que lo voy a seguir comprando hasta que ya no exista más o hasta que encuentre uno mejor que este esta base en barra de l'oréal yo la voy a estar usando para hacerme el contorno en crema yo hace rato que estoy usando un producto pero no me gustaba mucho porque era demasiado grueso y siento que cuando me lo aplicaba así con brochas no me marcaba tanto como yo quería así que compré esta en el tono 410 cacao o cocoa y me encanta porque la barrita no es tan gruesa y esta vale 10 dólares con 97 centavos o sea 11 dólares y la verdad que me ha gustado muchísimo y esto es lo que me encanta miren que la barrita es súper delgadita así que uno se puede hacer el contorno perfectamente el siguiente producto es uno de mis favoritos de toda esta compra y son estos polvos sueltos de maybelline ya me hacía falta probar unos polvos sueltos diferentes porque los que yo usaba antes ya los tengo usando por hace años y wow me han encantado yo los compré en el tono 10 fairlight y me encanta cómo se ve el tono por cierto estos fueron los polvos que usé para este maquillaje y el precio me encanta también valen 6 dólares viene una buena cantidad igual me encanta porque se sienten tan suavecitos en la cara y me encanta el acabado también así que mega recomendados y me encanta el empaque también soy así como que bien fácil pero súper económico este producto es el que menos me gustó de toda esta compra porque resulta que este iluminador de maybelline por cierto es súper famoso oh my god es mega recomendado vale 8 dólares pero resulta que el tono está muy oscuro para el tono de mi piel es para una piel más oscura estoy pensando en que si me lo quedo y lo uso como sombra porque es demasiado o sea tiene una pigmentación tan buena o lo devuelvo poder que cuando yo estaba haciendo esta compra vi unos de milán y my cad y se miraban tan bonitos y se me pasó por la cabeza cambiarlo y agarrarme el de milán y dejar esto pero es que como es un producto tan recomendado y yo hace rato que lo quiero probar lo agarré y no no me funcionó este rímel de l'oreal yo ya tengo un rato usándolo y me gustó porque esa prueba de agua y para mí durante el verano es muy importante tener un rímel que sea a prueba de agua vale 10 dólares no me había fijado el precio yo pensé que estaba más económico pero la verdad que sí está muy bueno yo ya me voy a terminar el que tengo ahí así que ya me hacía falta uno como pueden ver algunos productos que compré yo ya los he usado y los estoy volviendo a comprar y otros era que tenía que probarlo porque son los más recomendados por todo youtube en mi lista yo tenía un labial nude vi este de milán y me gustó mucho me llamó bastante la atención y aparte que yo estos labiales mates de milán y yo ya los he usado y han sido uno de mis favoritos este vale 9 dólares 8 99 pero 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 resulta que el tono se ve muy bonito aquí afuera en el empaque pero ya una vez puesto siento que no va con mi tono de piel así que lo que hice lo tengo puesto el día de hoy pero lo que hice fue aplicarme un labial en color rosita por encima para que no se me viera tan payulo porque siento que me hace de ver súper pálida tanto en personas como en cámaras de que viene pero está muy bueno la verdad así que creo que me lo voy a volver a comprar sólo que en otro tono porque está muy bueno el labial sólo que el tono no está perfecto para mí aunque lo voy a volver lo voy a seguir usando de esta manera como lo ando el día de hoy que como pueden ver se ve muy bonito y ya por último tenemos las pestañas de keys que son estas que yo ando puestas el día de hoy y creo que ya me las han visto en los últimos vídeos están muy bonitas me gustan mucho por los dos pares pague 10 dólares lo cual se me hace muy buen precio porque vienen dos pares y están de muy buena calidad estas que yo tengo puestas el día de hoy creo que ya las llevo usando unas cinco veces y todavía se ven muy bien bueno bien ahorita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente les ayude todos los productos que compré el día de hoy y los de en mi maquillaje que traigo y la verdad que me encantó a excepción de las sombras creo que las sombras fueron mi producto menos favorito porque oh my god o sea sin mentirles me la pasé como 20 30 minutos minutos tratando de darle pigmentación y para poder lograr el color que ando hoy pero oh my goodness me costó demasiado tiempo si este vídeo les gustó de la humanita arriba y si todavía no se ha suscrito al canal recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo entonces de suscribirse sólo en clic ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mi recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales especialmente en instagram ya que por allá estamos en conexión todos los días en todas mis redes se los encuentran como ves y así así que yo por allá las espero y ya por último para no menos importante que no se les olvide activar su componita de notificaciones para que no se verán ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras en verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo